¿Quiénes son los eliminados hoy miércoles 1 de febrero? Ambas ramas de Hexatlón México, varonil y femenil, enfrentarán este miércoles la eliminación del show. El último ciclo de Hexatlón México arrancó con desafíos que al inicio se ejecutaron con retos por el paso a la ronda final. Sin embargo, luego de que los miembros defendieron su sitio, hoy es el día de las primeras eliminaciones. Este miércoles 1 de febrero, aquellos deportistas que no consiguieron avanzar blindados a la siguiente etapa, se enfrentarán a los duelos de la pugna máxima, las carreras de mayor peligro, que al cerrar definirán no a uno, sino a dos atletas que abandonarán la aventura. De acuerdo con las imágenes que compartió Hexatlón México, en esta ocasión no solo se afrontarán las pruebas de eliminación, sino también, además, habrá discusiones, e incluso hasta reclamos por la manera en que la fusión de los equipos carna la competencia. Para el último boleto a la ronda de las semifinales, una jornada de dos duelos de eliminación, vamos juntos a encontrarnos con nuestro destino, porque la fortuna le sonría a los valientes. Se escucha narrar al conductor del show en la pelea de eliminación de este miércoles 1 de febrero, ¿Quiénes son los eliminados de hoy en Hexatlón México, miércoles 1 de febrero? Los posibles deportistas que este miércoles 1 de febrero, dejan de contener en Hexatlón México, son Zazna Carrasco y Josué Menéndez, ambos representantes de la línea roja, que se quedaron muy cerca de cumplir el sueño de llegar a la gran final de Hexatlón México. Pese a tener buenos rendimientos por parte de los dos, la suerte no estuvo de su lado, y terminaron perdiendo el duelo de eliminación, cayendo así su sueño de coronarse como los campeones de Hexatlón México.